¡Buenos días! Los novios, vamos a saludarlo. ¡Anda Zapata, cabrón! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Ya me subí a uno de esos allá en Estados Unidos! ¡Sí! Y bueno, así es como de esta manera damos comienzo a estas actividades. ¡Saludos! a toda la gente que nos dé desde cualquier parte de la Unión Americana y estas son las actividades del Sábado de Gloria con el niño y su banda y cuando, cuando vamos a este rancho por eso, seguido vengo y cuando vamos a este rancho y cuando vamos a este rancho como dice esa raza, compa Arnulfo a toda la gallada de todo el mundo entero saludotes desde Jerez Acatecas si estás enfermo, aquí te curamos vente pariente, vente, vente ánimo, pues vámonos con el compa Rubio desde los Arojeres Acatecas Chau! un saludarte niño a todos sus seguidores así andamos al 100 y pasadito saludos al compa niño su banda a toda la gente que aquí andas ya desde temprano hoy desde temprano y 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 si es como de esta manera nosotros vamos a dar comienzo a este magnífico sábado de gloria vamos a escuchar a la buena música de tambora de banda de fiesta y sobre todo bueno con la arracada representativa de jerez acatecas aquí en los portales en guanso que de alguna manera representan todo y pues bueno la gente ya está muy temprano aquí madrugaron esto que significa que pues bueno de alguna manera se va a llevar a cabo todo el día y pues bueno hay que tener pila hay que tener aguante hay que tener de todo voy a nomas con el caballo mojino y pues bueno así se vive este inicio del sábado de gloria muy temprano andamos y ¡Gracias! 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 Dicen que no mal viviendo se entienden las cosas. ¡Saludotes desde Jerez, Zacatecas! ¡Y que viva el desmadre! ¡Como dice la Wichi muchachos! ¡Vámonos recio muchachos! ¡Fiesta! ¡Solo que se vive en Jerez, Zacatecas, México! Son las 9 de la mañana y la gente ya está haciendo fila, ya están aquí perfilando listos para el sol, para la lluvia de cerveza, para todo lo que acontece. Y bueno, de este otro lado ya estamos, también los que vienen en burros. Gusto saludarles. ¡Esa gente de a caballo chingao! ¡Saludos a todo California! ¡De California! ¡De California! ¡Y que no falte el burro por delante viejones! ¡Esa gente que se vio uno de sus mejores cuacos! ¡Miren nomas! ¡Que belleza! ¡Y saludos para toda la gente de California! ¡A la gente que nos acompaña de este otro lado del charco! ¡Gusto saludarlos viejones! ¡Estos sí se vinieron con toda la burrada chingao! ¡Y arriba la sierra! ¡Ánimo viejones! ¡Ánimo viejones! ¡A todos los presentes! ¡Saludazos! ¡Y saludcita de la buena pues! ¡Brazo! ¡Ánimo viejón! ¡Gusto saludarte! ¡Te va todo tu burro cánico! ¡Oigamos! ¡Así se vive! Este inicio de Sábado de Gloria. ¡Miren nomas! ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta belleza! ¡Cuánta! ¡Cuánta fiesta! ¡Sábado de Gloria dos mil veinticuatro! ¡Sábado de Gloria dos mil veinticuatro! ¡Querés Zacatecas! ¡Y báilele oiga! ¡Arriba la laguna grande! ¡Sábado de Gloria dos mil veinticuatro! ¡Sábado de Gloria dos mil veinticuatro! ¡Sábado de Gloria dos mil veinticuatro! Oiga, la gente madrugó Que tengan un excelente día Y ojalá que sea un saldo blanco Para toda la gente que nos acompaña De diferentes partes del mundo De Zacatecas, de México Y de Estados Unidos, muchachas Un saludo para dónde y para dónde Un saludo para Torreón A la gente de Torreón, los saludos Diviértanse, gusto saludarlas, buen día Y bueno, nosotros de esta manera Damos comienzo a la máxima fiesta De los jerezanos Que tengan una excelente mañana Así comenzamos Quédense con nosotros